bienvenidos ecuación de la elipse centro cero cero eje vertical observemos la figura tenemos una elipse vertical es decir en y está más alargada vértice vértice foco foco centro y este es el eje menor los puntos b1 y b2 sacamos lupa en 1 ubicamos el centro que es la referencia segundo la distancia entre v1 y v2 es 2a tercero la distancia del eje menor de b1 a b2 2b la distancia entre los focos distancia focal 12 quinto del centro al vértice vale a vértice centro sexto del centro al foco vale c centro foco en la elipse vertical con centro de cero cero tiene esta forma está la forma estándar canónica es al cuadrado positivo dos términos igualados a 1 donde a siempre mayor que b si el denominador si en el denominador colocó a quiere decir de que la elipse tiene el eje mayor mayor en y como está en este caso si la a la colocó aquí quiere decir que la elipse tiene el eje mayor en x entonces se comportaría de esta forma las coordenadas de esos puntos primero de los vértices que analizamos para centro en cero cero vertical si me paro aquí avanzo en x no avanzo en y a positivo si me paro aquí avanzo en a en y menos a muy bien lupa en 2 para los focos me paro aquí no avanzo en x pero avanzo en y c negativo si me paro aquí avanzo en y c positivo que observamos entre el vértice y el foco que en x cero y en y lo que avanzó porque tanto el vértice como el foco pertenecen al eje mayor 3 en el eje menor lo que tiene que ver con b b1 b2 este es el eje menor este punto las coordenadas son avanzó en x una distancia b positiva y en y no avanzó si me paro aquí avanzo una distancia b negativa porque está hacia la izquierda y no avanzó estas serían las coordenadas del modelo planteado espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima y